Surgió, recordarlo acá, en la Escuela Municipal de Música, que fue creada por un decreto del año 2010, obviamente autor Jorge, y en este parque, quizás reflejan de alguna manera ese espíritu que él tenía, de alegría, de entender que la cultura iba de la mano también de lo popular, que recién me acercaba José una foto donde estaba bailando con una peluca al compás de una murga, y era un poco el estilo de él. Entiendo que esta idea de la creación de la Escuela de Música significa mucho. Significa mucho para Trenquelauken, porque refleja no solo un espacio de libertad, un espacio de discusión de ideas, de dejar volar la imaginación, sino también que significa algo que estaba muy adentrado en el concepto político que llevaba adelante, y que es marca registrada de Trenquelauken, que es la inclusión, que es, de alguna manera, cómo la gente puede reunirse, crecer individualmente, desde lo espiritual, desde lo humano. Creo que esos valores que tenía el gordo encima fueron lo que dieron origen a esta Escuela de Música. Sin duda es que el gordo trascendió lo político, o lo político partidario en todo caso. Y Trenquelauken, sin duda creo que compartimos esto, tiene un estilo de ciudad, de gestión, que ha trascendido la imagen de Jorge. Porque atrás de Jorge vino Juan Carlos, atrás de Juan Carlos vino Raúl, el gordo. Y siempre hay un hilo conductor en esta comunidad, que es trabajar con un Estado municipal presente, muy activo, siempre pensando en dar equidad social, de integrar a la comunidad, de que todos seamos parte, ¿se acuerdan? De ese sea parte. Y creo que Trenquelauken pudo capturar ese espíritu que se generó ya hace tiempo y que nos hace esta comunidad distinta, donde podemos estar todos juntos, con diferencias, con matices, pero todos juntos. Siempre mirando un objetivo que va más allá del día a día, del mañana. Estamos pensando siempre en el futuro, cómo crecer, cómo desarrollarnos, cómo integrarnos. Y ese camino, sin duda, que lo inició el gordo, con su espíritu aventurero, con su espíritu arrebatado, como decía Hilda recién. A mí me tocó situaciones que, si uno las cuenta, no las cree nadie. Me tocó ser médico del hospital, con el gordo intendente, pelearme, irme, enojarme, volver. Después me tocó ser concejal de la oposición y simultáneamente ser el médico de cabecera de él. Y aprendí ahí a verlo de otra magnitud. Era difícil ser médico de Jorge. Era como que te intimidaba, ¿no? Y hablamos mucho y aprendí mucho en ese momento. Lo recuerdo siempre y lo digo a menudo. Alguien que con una enfermedad importante, que para la mayoría de las personas lo abate, el gordo seguía siendo intendente, iba a la sala de diálisis con carpetas abajo de los dos vasos, con dos celulares, y seguía laburando. Y discutíamos. Y ahí aprendí también que esa discusión era enriquecedora. Y que en la discusión yo seguía aprendiendo. Tuve muchos años con él y lo extrañé un montón. Hoy recordé el último día que estuve con él, que fue a la 1 a menos 20 de la tarde del 20 de enero del 2011. Que fue en el momento que él me dijo, me voy a mi casa. Hoy lo recordaba a esa hora. Pero bueno, la verdad me emociona hablar de él porque yo lo quería. Fue una persona que quise mucho, a pesar de, bueno, que por ahí teníamos nuestros encontronazos. Pero bien, bien. La verdad lo recuerdo muy bien. Fue una persona, un trabajador incansable. Yo lo admiré. Lo admiré por la memoria. Bueno, yo vivía admirándolo. Y, bueno, lo quería mucho. Para mí se fue una persona que dio la vida por tranquilado. Fue como alguien de mi familia. Yo llegaba al momento que no hablábamos del trabajo por ahí, hablábamos de la familia, hablábamos de cosas que, que bueno, que conversaciones que salen, como cualquier persona, que no era intendente, sino como una persona. Yo lo extrañé como si fuera alguien de mi familia. Después de compartir 25 años, contarte lo que recuerdo en tan poquito tiempo, es imposible. Pero, a ver, como síntesis te diría, un tipo excepcionalmente raro, pero por lo positivo, ¿no? Digo, cosas muy, 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 muy extrañas, muy... Nosotros, aparte de que nos divertíamos mucho, era una cosa de hacer, hacer, hacer y hacer permanentemente, ¿no? No digo que no se equivoque, digo, de cada 10 cosas que hacía, en 3 le erraba, pero después al otro día las tapaba por otras cosas que seguía haciendo. Pero hay cosas muy, muy, muy curiosas, que a mí siempre me llamaron la atención. No sé, ibas caminando por ahí, se ponía a arreglar un enchufe, y después de arreglar el enchufe, se sentaba en el despacho a hablar de un trenquelau que en a 30 años vista, o sea, cambiaba la cabecita de la cosa cotidiana, de la pavada, por decir así, por la cabecita de un estadista, o de un... Esto es una cosa increíble. Y de esas cosas, bueno, se murió en su ley, porque la verdad que él siempre dijo yo, o a mí me ha dicho, yo me voy a morir acá sentado, y se murió en lo que a él le gustaba, lamentablemente, ¿no? Es decir, viste que muchas veces la gente critica a los políticos, es la antítesis, ¿no? De lo que la gente critica a los políticos. Porque alguien que entregue la vida por su pueblo, yo diría que, no sé, no sé si es tan fácil de conseguir a alguien así, ¿no?